Como una inversión histórica de 774.5 millones de pesos a lo largo de dos años de gobierno en Teciutlán en diferentes rubros, calificó Antonio Vázquez Hernández, presidente municipal de esta localidad, al rendir su segundo informe de gobierno, destacando la construcción de nuevas escuelas, casas de salud, puentes, drenaje, redes de agua potable, ampliación de energía eléctrica, pavimentaciones. Seguro de que estas acciones han transformado a esta localidad con resultados que, gracias a los recursos de la ciudadanía, se han logrado en lo que va de esta administración. Preocupados por cumplir con la gran responsabilidad que significa administrar y gobernar con resultados, siempre conscientes que sin disciplina y sin orden no hay desarrollo, hemos actuado de manera firme y constante en la toma de decisiones. Con una administración austera, pero con resultados concretos, haciendo más con menos, de una mejor manera. Estamos conscientes que el dinero no es del gobierno, sino del pueblo. Así hemos demostrado que el recurso que ingresa a las arcas municipales cuidamos que se aplique de la mejor manera, objetiva en acciones necesarias para todos los tesutecos. La tarea no ha sido sencilla, pero los indicadores nos dicen que vamos por el camino correcto. Tan solo en dos mil quince, gracias al apoyo de nuestro gobernador, doctor Rafael Moreno Valle, duplicamos los beneficios en la población, lo que nos permitió invertir en obras y acciones trescientos cincuenta y siete punto tres millones de pesos, que sumados al primer año de gobierno, nos dan una suma de setecientos setenta y cuatro punto cinco millones de pesos en tan solo dos años. Basado en cuatro ejes de gobierno, el Edil afirmó que en temas de seguridad se invirtieron veintinueve punto ocho millones de pesos adquiriendo unidades, uniformes, mejora de salarios, entre otras acciones para garantizar la tranquilidad de la gente. Impulso a la salud y educación, treinta y siete punto cinco millones de pesos, destacando cinco casas de salud, el complejo universitario, tres nuevos bachilleratos y mejores oportunidades, en donde se acercan servicios básicos y programas a la gente, así como desarrollo de bienestar social, en donde se destinaron cuarenta y tres millones de pesos, contemplando techos, pisos dignos, puentes y la pavimentación con concreto hidráulico sin precedentes. Como gobierno aliado de la educación, invertimos en dos mil quince, más de cincuenta y ocho millones de pesos, gracias al trabajo conjunto entre el Estado y la mérito Universidad Autónoma de Puebla. Mi agradecimiento y mi reconocimiento al maestro Alfonso Esparza, que hoy viene representado por el maestro Alberto Valderas. Muchísimas gracias, un saludo a nuestro rector. Reamitamos los bachilleratos de San Sebastián y la cofradía con una inversión superior a un millón de pesos. Construimos la telesecundaria Bicentenario en San Andrés Foviste, con un monto superior a un millón de pesos. Adicionalmente se construyeron tres nuevos preescolares con una inversión superior a un millón de pesos en Atoluca, Coasospa y el Centro de Existencia Infantil Comunitario en Infonavit. Hemos construido siete techubles en diferentes instituciones educativas con una inversión superior a setecientos veintiún mil pesos. Con la finalidad de proporcionar seguridad a estudiantes e instalaciones, construimos muros y barras perimetrales en diversas instituciones con un monto superior a seiscientos noventa y tres mil pesos. Así también una inversión superior a quinientos mil pesos en la construcción de dos cóndulos de sanitarios para la Escuela Patria y Escuela José María Morelos de San Diego. Correspondió a Cecilia Flores, Índico Municipal de Teciutlán, responder el segundo informe de gobierno de esta ciudad, tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal, quien tras escuchar y analizar las acciones realizadas, aceptó que habrá de redireccionar algunas de ellas, perfeccionar algunas otras y reiteró el compromiso para que el tercer año de gobierno sea mejor que estos dos que han transcurrido, con el firme propósito de cumplir a la ciudadanía que confió en quienes ahora son autoridades municipales de esta localidad. Y nos queda claro que habrá acciones que tendremos que redireccionar para que ello permita eficientar aún más el servicio que se da a quienes nos debemos, los y las ciudadanas. En ese sentido, el trabajo para este tercer año será mejor. De eso debemos estar seguros y podemos afirmar que a pesar de algunas deficiencias, estamos y vamos por el camino correcto. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.